La Pausa, Ocuna y el Cayo Navotero Que suena por la casura, un amor de cariño allero Lo canté, caraméndola, para que caja en view, para que caja en view El Cayo Navotero Que suena por la casura, un amor de cariño allero Lo canté, caraméndola, para que caja en view, para que caja en view El albesto de un perro, el arraba de un juguero, y en un chubaco de reto, un perro que pierdo, los riberos han de borrao, y en el plato los espero, a la piel y el pato, pero no es por parte el primero. En un disco de la tienda, en el canto, 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 el arraba de un juguero, el arraba de un juguero, y en el canto, en el canto, en el canto, el arraba de un juguero, y en el canto, 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 el arraba de un juguero, y en el canto, 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 y en el canto, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!